A los pies del maestro, valor infinito. ¿Qué les parece? Si un hombre tiene 100 ovejas y se le extravía una de ellas, ¿no dejará las 99 en las colinas para ir en busca de la extraviada? Mateo 18.12. En estos tiempos modernos existe la tendencia de pensar poco en la conversión de los individuos y considerar la obra del Espíritu Santo en cada individuo por separado como un negocio que va demasiado lento para esta época tan progresiva. No temo afirmar que si rechazamos el método de la conversión individual, llegaremos a tener un ministerio poco saludable y nos estrellaremos contra las rocas de la hipocresía. Incluso en esos tiempos gloriosos, cuando el evangelio ha tenido su mayor auge y se ha expandido más rápido y ha recibido mayor gloria, su progreso ha sido según el mismo orden de la convicción de pecado, la conversión y la santificación de los individuos, quienes deben cada uno creer y ser bautizados de acuerdo a la palabra del Señor. Espero que ninguno de ustedes tienda a despreciar aquella oveja extraviada debido a los proliferantes métodos filosóficos que tanto se anuncian en la actualidad. Si queremos que los extraviados vengan a Cristo como grandes multitudes, como oro que suceda, debemos traerlos uno por uno. Pretender una regeneración nacional sin una regeneración personal es soñar con construir una casa sin el uso de ladrillos separados. Convéncete de que no puedes hacer nada mejor que obedecer el ejemplo de nuestro Señor Jesucristo e ir en busca de la oveja extraviada.